¡Hola pequeños! Es la séptima parte, creo, de... Pero ni siquiera he terminado, pero bueno, está bien. Este, ¿qué iba a hacer? Ah, sí, sigo haciendo mi casa. Román no sé qué está haciendo. ¿Cuál era tu tarea antes de estar haciendo estética la casa? Este, la... La... Los cultivos. ¿Y Jessica, tu tarea cuál era? Está ampliando la granja, así que bueno. Pero ponle más vallas. ¿Sabes qué también te ayuda, Jessica? Hazlo hondo. Hondo. Hondo va a ser. Hondo. Hace estas cosas hondas y así no se van a salir por cualquier cosa. Y puedes poner bloques, no hay problema. Ah, ya, ya, ya. Vamos. ¿Qué estás haciendo? Tú dices que lo hicieramos grande. Sí, pero no con vallas. Con maderas. No, ya sé, pero es que quiero hacer un cuarto para que podamos ver como que a los chicos por aquí. ¿Por qué no lo haces? Un balcón para que veas a los perros. Es que siento que va a estar muy cerrado aquí. Pues pon vidrio. Bueno, está bien. Está bien. ¿Túavía tienes madera? Sí. ¿Alguien tiene una pala? Sí. Creo que yo tengo también. Yo tengo. Pues es la que te di. Ah, no, te di una, un, un pico, ¿no? O no, sí fue una pala. No, sí me hizo una pala. Ay, adiós, ovejita. Listo, ya tenemos el primer piso listo. Nuestro estandarte debe ir afuera. Ponlo afuera. También pueden crear otro estandarte. ¿Cómo podemos crear otro estandarte? Necesitan lana. ¿Vamos a dormir? Ya. ¿Ya? Fantástica ¡Hala! ¿Ya lo hizo cuando? ¿Ya lo hizo cuando? Bueno, está empezando Dormí, a ver Ay, se viven bonitos durmiendo Román da su miedo en la cara Ahora sí, por aquí ¿Ya lo hierro? Hay ocho nada más Hasta las herramientas de madera Digo, de piedra, perdón He estado viendo videos de Minecraft De como hacen casas Y hay gente que hace casas bien chidas Muy, muy chidas Sí Oigan, ¿en qué momento dejé de ahumar? Ya no me di cuenta Un huevo, qué chido Un huevo, qué chido Un huevo, qué chido Como hacemos este, vidrio Con oreja Con oreja Con oreja ¿Quién está poniendo las cosas de piedra? Tú Lalo Y ya se me acabó la madera Tengo madera blanca, bueno, más clarita ¿La hago con esa? Pon eso como piso Aquí quita la tierra y pon eso Pero igual ve a buscar más madera Quítalos de acá, estos de aquí A la izquierda O sea, me refería a que ya no tenía Tablas, o sea, que pareciera Como tenía tronco, pero no madera Ah, ya, ya Listo ¿Tienen carbón? No, yo te di mi última pieza Oye, ya está hondo Sí Creo que lo único que faltará ahorita es ponerle luz a la casa Sí Jessica, ¿tienes carbón? Sí Pájame, por favor ¿Tú te lo pasé? No ¿Cómo que lo pasa? Te vas a inventario, lo agarras, le picas A y le pones X, soltar En la acción de huele de la cabeza No, yo te voy a inventario No, yo te quiero ¿Quién? No, yo te voy a inventario No, yo tengo que hacer Yo te voy a inventario Te voy a inventario Y no me voy a inventar ¡Suscríbete al canal! 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 Papel de aluminio Para que no nos abduzcan los aliens Exacto Abduzcan Aquí tenemos un gran espejo gigante ¿Qué? ¿Otro cerdo? Sigo viendo la casa Todo bien, todo bien Oye, le dejé la cosa esta tuya Que es de tierra Supongo que debería cambiarla Sí, cámbila Y vamos a ver Cómo quedó adentro La escalera sigue trabajándose Pero acá está nuestra Pequeña balcón Donde vamos a... Es como que igual que indé de los cerditos Hay demasiados Tranquilo, no es nada Y luego hay como una fusión de ovejas Que es cara con cara ¿Ah, eso es el El centipede Human centipede Pero de ovejas ¿En serio? Bueno, supongo que lo verán en el video Ya que no pueden verlo Desde acá arriba Este... Y... Ahora vamos a ver La vaca solita La granja de Jessy La granja de Jessy Ah, este es el... El sembradío Con los letreros, perros Ah, mira Trigo Papa Y zanahoria Ok Aquí están las chunches Estas Las ovejas Pobrecitas Pobres cerditos Esto Es... Es cerdo al máximo nivel Ya tenemos ganado Y la pequeña vaquita Mira Tenemos la vaca El cerdo La ovejita Ah, y nuestra fuente de agua Interminable Nuestro lago Para que coman aquí Los gansos No tenemos gansos Mira Agricultores también A pambra Mira Que bueno Fue un buen avance Si fue un buen avance La comparación Como estaba Si fue un gran avance Y solo nos tomó ¿Cuántos? ¿Cuántos capítulos? Nos tomó Cinco Creo que estaba Siete Nos tomó Dos capítulos No, pero desde que yo Y el que Por eso Dos capítulos Bueno, tres capítulos Así, recuerden que Cada vez que vayan a agarrar Vuelvan a cultivar las cosas Por favor ¿Y cómo las quito? Yo nunca vi eso No estuve aquí Nada más las goceas ¿Las golpeo? ¿Puedo quitar algo, Jessy? ¿Qué ya quitaste? ¿Qué puedo quitar? Pues Mira, voy a quitar Mira, quita el trigo Mira A ver ¿Cómo lo quito? Dale un guamazo ¿Con lo que sea? Sí Sí, con la mano Si quieres mejor Para que agarres Ok Y pones las semillas El trigo te lo quedas El trigo es la cosecha La semilla es lo que cultiva Pero no salió ninguna semilla Sí, sí, siempre sale ¿No salió? En el inventario ¿No está nada? Por eso No está Te lo estoy diciendo Aquí está, aquí está Aquí está Ok Ah, ten Roman Bueno ¿Yo qué? ¿Qué? ¿Y esta es la planta? Ajá ¿Y luego le pego? Ajá ¿Y vas cultivando de nuevo? Pero no me dio ninguna semilla Que sí, coño Que no Que no es el inventario ¿No está? ¿No está? El Roman El Roman Perfecto Ahora ya me dio Y ahora estas Una Ya pongo una aquí Otra aquí Otra aquí Otra aquí Y otra acá Ahora ya dejé también vidrio Ahí tienen 10 de vidrio Este ¿Qué más? Bueno Voy a hacer un cofre Para mis cosas Porque cuando salen Pues se quedan Se quedan las cosas conmigo Plan de chunches Corro, vuelo y me acelero Oye A través de la materia Fíjate que alrededor de la casa Le había puesto poquitos Creo que debería ponerle poquitos Oh, bambú Bueno, caña Supongo que las camas Las pondré arriba También ya hice carne de hueso Los cerditos están haciendo un complot Ya los estoy viendo Ah, la greja de experiencia No Se están saliendo No, yo Es que a mí no me gusta la greja de experiencia Se salieron Con cultivos Porque es muy tardar Se salieron Yo la hago con Se están saliendo Monstruos Adiós Ah, sí Con ese Se está yendo Regreso Se va Adiós Corre No, regresa No, se va Se está yendo Se están yendo En dos En tres En cuatro Uno Dos ¿Qué hiciste? ¿Por qué los abriste? Yo estoy arriba viéndolos ¿Y por qué? ¿Qué hiciste? No los creo Adiós 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 ¿Por qué nos matan? ¡Nos mate! Adiós No los mate Allá arriba hay uno en el monte ¿Dónde? Allá por nuestra Trigo Malito perro Ay, mira Todos ven a Jessy Así como si fuera Madre de los cerdos ¿Qué son? Nomás los mató Sí Solo un mate Al dos Tres Bueno Eso supongo que sí Ya es todo Ahora quepate aquí Ya lo hago Arriba vamos a poner Las camas Prometo eso Sí, supongo que En el siguiente En el siguiente capítulo De jugando Minecraft Con Jessica Y con Roman Se tratará de Subir las camas ¿Qué más? Quitar los árboles Quitar los árboles Tener abejas Yo quiero tener abejas Sí, abejas Y ya es todo Así que bueno Vamos a dejar aquí El capítulo Espero no tardar tanto En volver a grabar Otro capítulo O tal vez El próximo capítulo Que se grabe Será Animal Closing A ver Yo una sola Y una sola Jéssica Háblale a la cámara Tienes que decir El consejo del día de hoy Es Vuelta Di algo Espérate Ahí Ahí ya te lo espero Veme a mí Ahí está Di el consejo El consejo del día de hoy Fue Pues no sé Ningún No tengo ningún consultor Dos Tres son mejor que dos Es mi consejo Ok Tres son mejor que dos Ahora Román Tiene que dar su consejo El día de hoy Consejo del día de hoy es Pero tengo que poner Tu cara en la cámara Por eso Tengo que poner su cara En la cámara Ahí está Listo Ya puedes decir Compaño Este El consejo El día de hoy es Minecraft es mejor Que en otros Así es Es que no me dejaste grabar Viene Román Ya es suficiente Me voy a meter a dormir Bueno ya Despídense Ya Digan Adiós Hola Viste El cofre Toma 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 perro Ahí está Me regreso Yo no sé Cómo poner el escudo Hola Ok ya Suficiente Basta Ya ¿Ya se van a despedir? Sí Adiós Bye Ya me voy a dormir Bye con ustedes Ah no puedo dormir hasta la noche No puedo creerlo No O tormenta eléctrica Bye pequeños Chao ¿Qué事ıyorsun if you shoot No puedo unado D currú 000